A ver, uy, a ver cuántas partidas tardo en sacarme una win en universo Después vamos a otros servidores, Cubecraft, Mineplex, lo que sea, cualquier servidor Hoy toco universo, así que vamos a ver cuántas partidas me tardo en sacar una win Esta es la primera, eh, ojo Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Dos y por aquí Ojo, cabe recalcar que yo no soy un pro jugando Pero soy casual, jugador casual Uy, no le pegué ni una, qué malo soy Jugador casual, ¿sabes? Así que vamos a ver cuántas partidas tardo en sacarme una win Yo creo que unas 10 O no sé, dependiendo, ¿no? ¿sabes? A veces puedes ganar simplemente por estar parado Se terminan cayendo los jugadores Uy, hice súper mal ahí Va una partida Pum, ahí aparece el número uno De las partidas que llevamos Pero va Mira qué bonito traje Este jugador me suena que lo hice como en 10.000 partidas Partida número uno universo, eh Nos fue mal Pero va Mira El que persevera, alcanza Pup Pup Rompo por aquí Y rompo el cofre Leche por si me envenenan Y esto Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Sí, sí, sí Hace tonto Hace tonto Tengo arco No Tengo flechas Bobo Bubu Vas a venir por mí En serio Bueno, ven Te dejo No seas perro No Abajo no Gáname bien Sí Sí me ganó bien Sí me ganó bien Ah, fuck Dos partidas, eh Uh, candy Este mapa me encanta mucho Este mapa me gusta bastante, eh Uf 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 Es que me ganó En los últimos espacios Me pego uno Donde me tocaba pegarle a mí, ¿sabes? No sé si me explico Tres, cuatro Que caña A caña Puf, puf Vamos a usar la caña, sinceramente Este por aquí Y este por acá Es que la 1-8 En la 1-8 yo sí Uy, reventaba Pero ya Aquí Jugando la 1-17 Ya cuesta, eh Bueno, es de la 1-9, ¿no? Cambiaron la mecánica de duelo ¿Qué onda? Eh ¡Grosero! ¿Qué onda con el tipo? Estaba bien Bien entretenido Viendo su cofre, ¿no? O sea, es grosero Toma Gracias Gracias, gracias Esto por aquí Y esto por acá ¿Qué haces, perro? No me vas envenenar No me vas envenenar Te lo digo Cállate Duelo cañas Y te caíste ¡Ah! ¡Ay! No, 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 no Baja, perro Le hice súper mal Me pedo dos hits en el aire Poc Va, va, va Eh, tres, ¿no? ¿Número tres o cuatro? No me acuerdo Pero ahí va a aparecer ¡Hola! Esto por aquí Creo que esa es la número cuatro, ¿no? ¡Mira, no voy a dejar iniciar partida! ¡Man! ¡Oh, vaya mapa! Asqueroso No me gustan los mapas No se nos quede un brinco Llegas a la otra isla ¿Qué? Este mapa es buen mapa Sinceramente Es que la 1-8 Llegas y ¡pum, pum, 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 pum! Y aquí tienes que pegar los kits Esperándote, ¿sabes? Eres el peor rullador que he visto Eres el peor rullador que he visto ¡Ay! ¡Viene sin... Le pegué como si fuera el 1-8 Y funcionó No lo sé Tengo dudas al respecto A ver, este tiene un pecho de cuero Así que creo que va a ser fácil matarlo Y ni siquiera tribota ¿Sabes? Quedan 3 personas, mi Puede ser nuestra victoria magistral Y hacerles un baile a los Fortnite ¿O no? Quedan 2 personas, mi Tengo que ganar tirando En un duelo no confío en mí En un duelo normal no confío en mí No tengo No tengo con qué tirar ¿Dónde están? Tengo hasta miedo de caerme ahí, men Así confío en mí ¿Queda 1? ¿Dónde está? Ya, mire No, esa era mi oportunidad No, no No, no Por bobo Por Ah, fuck O sea, de joven Y en cuanto Se lo creo que Se le hice muy mal Ay, cochino Stevie ¿Por qué no le pelé normal Y ya está, ¿sabes? ¿Es el Stevie? Ahora odio a los Stips Desde hoy odio a los Stips Me declaro hater de los Stips Es que dije Pongo bloques atrás Para pelear a gusto Y que no me tire, ¿sabes? Porque mayormente muero Porque me tiran Y pues Qué asco se dejó venir de una Es que sí Sí me quedé dormido, ¿eh? Me ganó lo anche, vaya Pum 10 personas Bueno, 9 Pobre tipo Acá abrí un cofre Ay, sí ¿Es velocidad? Sí Hay dos personas Yo voy a pegar Como la 1-8 Y mira ¿Qué haces ahí abajo, perro? Ok Yo bajo Tengo poti No tengo poti Eh, ¿hola? ¿Qué hace? Es mi duda Bueno Gracias por envenenarme Solo vas a hacer que esté un rato aquí Así que te odio Esto por aquí Ah, no, mira Ni un rato Dicho me envenenaste como por un segundo ¿Vis? Por aquí campeas Y ganaste campeando nada Esto va al revés Fuck Vamos Este es nuestro win Este es nuestro win ¡Sí! ¿Cómo seis partidas, no? ¡Sí! 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 ¡Let's go! ¿Seis partidas? Aún no sé Aquí va a aparecer Al lado El número de partidas Que ocupe Para sacar la win En universo Gracias